última hora revela la verdad don chente fernández se encuentra grave sin lugar a dudas hace algunos días don chente fue tendencia por varios memes que surgieron a través de las redes sociales y esto por una entrevista que él y su hijo alejandro fernández y su nieto álex realizaron para una conocida revista de sociales sin embargo lo que más llamó la atención es que don chente se veía muy hinchado y muy mal revelan que durante la entrevista le faltaba mucho el aire y no podía respirar los internautas no dejaron pasar por alto en semblante del charro quien apareció con el rostro hinchado y rojizo lo cual rápidamente asociaron con un moño en el cueño como parte de su vestimenta durante la entrevista fernández estuvo cómodo y conversó sobre la vida con su familia así como de la carrera musical de su hijo alejandro fernández sin embargo a través de las redes sociales de los cibernautas no dejaron escapar verlo así hinchado un poquito subido de peso y en cambio proclamaron que le faltaba el aire y así fue en cada pausa de la entrevista le daban un tanque de oxígeno a don chente porque no podía respirar y le faltaba el aire puesto que tenía la ropa muy ajustada y le pusieron un moño en el cuello para simular pero esto lo que hizo es que él se ahogara más y no pudiera respirar qué es lo que está pasando con don chente porque lo tienen así y porque ahora se ve muy hinchado y rojizo mientras en las redes hicieron varios memes así burlándose de don chente pero sin embargo sabemos que se encuentra un poco delicado pues ya 80 años y don chente se había retirado para no volver a cantar pero ahora una entrevista para una revista de sociales él acudió junto con su hijo y así dar a conocer la trayectoria de su vida de su familia y su carrera artística sin embargo los cibernautas no se les escapó que don chente estuviera con su tanque de oxígeno por no poder respirar se encontraba grave malas noticias para la familia fernández pues don chente a pesar de los memes que le hicieron no se encuentra de todo bien de salud porque estaba muy ajustado con su ropa y estaba reteniendo líquidos en plena entrevista por eso es que se veía un poco hinchado y ya no podía más don vicente fernández no se encuentra en un buen momento en su carrera está pasando por lo peor y es que comentan que necesitaba un tanque de oxígeno en cada entrevista para poder respirar sin embargo su hijo alejando fernández no comentó nada al respecto dijo que su papá estaba bien que nada más estaba un poquito subido de peso pero eso no era problema le pusieron el moño a don chente para simular pero lo que hizo es que no pudiera respirar más y se viera totalmente apretado por eso es que los fans y cibernautas empezaron a criticar cómo tenían a don chente y empezaron a hacer varios memes así comparándolo con todo personaje de televisión sin embargo en el fondo sabemos que el patriarca y la dinastía de los fernández no se encontraba nada bien pues le faltaba mucho el aire y él decía que no podía respirar sin lugar a dudas lo que fue tendencia hace algunos días don vicente fernández y su vestuario aunque su nieto y su hijo se veían muy bien con sus trajes de charro a don chente fernández no le fue de todo bien pues fue muy criticado por su atuendo y también porque estaba con unos kilitos de más y por supuesto le faltaba el aire en plena entrevista qué opinas al respecto suscríbete a tu canal favorito de todo con lily dale manita arriba si te gustó el vídeo y déjanos tus comentarios recuerda que diario tenemos contenido exclusivo en tendencias y noticias para ti que tengas excelente inicio de semana te estás perdiendo de nuestra nueva página ya estamos en facebook con lo último en chismes y tendencias sólo para ti manco se agradece el apoyo y lo otorga en la placa de youtube por haber tenido más de 100 mil suscriptores también arturo peniche solicita el divorcio a su esposa gaby ortiz le estorbo como hombre y ya no le funcionó también lo último en noticias y chismes del espectáculo manuel josé no le hace caso a las amenazas de carmelo está loco mucho chisme en tu canal facebook de todo con lily momento exacto que gaby ortiz encontró arturo peniche con su amante